Cuando escucho la palabra llave, inmediatamente sabemos que es para abrir o para cerrar algo. Hay ocho llaves que abren el corazón de tu pareja. Bueno, hay más, ¿eh? Dependiendo de las características, de la forma de ser de cada uno de los que integran esa pareja, tú sabes que sinceramente depende de la historia personal, depende de los hábitos, de las costumbres, y por qué no decirlo, ¿eh? Depende de cómo se llevaba su papá y su mamá, puede saber de qué manera conquistarlo. De ese va a tratar el programa el día de hoy, que va a ser interesantísimo. Y también como información adicional, ¿cómo actuar después de una discusión con mi pareja? Oye, ¿te has dado cuenta? Bueno, no sé si te sucede a mí, a ti, a mí sí me ha sucedido. Que después de que hay una discusión, muchos guardamos silencio, nos dejamos de hablar. Bueno, no es mi caso, me choca, por cierto, eso. Pero muchas personas lo que hacen es empiezan a actuar como si nada hubiera ocurrido, que qué bueno. Hay personas que se quedan todavía con la onda de decirle más cosas, que quedaron pendientes. Bueno, ¿cómo actuar después de una discusión con una persona importante para ti? Puede ser tu pareja o tus hijos, porque lo voy a hacer de una manera más amplia. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Y te quiero recordar algo muy importante. Los primeros minutos del día son básicos como para poder programar el resto del día. Si tú amaneces de malas y empiezas pensando en todo lo mal que te fue el día anterior, o el coraje que te da que determinada persona no cumpla con su trabajo correctamente, o que le dije a mi hija que recogiera su cuarto y no lo hizo, o que mira nada más qué tráfico que ya me tiene hasta el gorro, no puede ser, en qué momento, bueno, que no puede ser que la gente sea más cortesa al manejar y más. Te quiero decir que esa es la razón por la cual a veces el día continúa de la misma forma, con la misma inercia. Te suplico, ese inicio del día, esa manera en la cual tú inicias tus actividades, haz una especie de programación cuando te estás bañando, cuando te estás lavando la cara o cepillando los dientes. Hoy tendré paciencia, hoy tendré prudencia y hoy voy a hacer hasta lo imposible por recordar que no es lo que me pasa lo que me afecta, sino cómo reacciona lo que me pasa. Deseo que esta recomendación con la que abro el placer de vivir te ayude, te beneficie y sobre todo te ayude a tomar decisiones certeras, importantes, para no convertirte en una persona aguantable, sino una persona querida, amada, respetada. Hay gente que se le aguanta, hay gente que se le soporta y hay gente que se le quiere. Te lo pregunto sinceramente. ¿Tú crees que te quieren o te aguantan? A ver, el mundo sin ti, yo sé que nadie somos indispensables, pero el mundo sin ti verdaderamente sería una lamentación, sobre todo los primeros días, o por qué no decirlo, a lo mejor sería un alivio. Bueno, de esto y más platicamos el día de hoy en el placer de vivir. Bienvenida, bienvenido, iniciamos. Yo no sé cuál es la técnica que tú tengas para actuar o ser después de una discusión en pareja. Hay personas que tienden, reitero, a guardar silencio. Hay personas que aprenden de la discusión y terminan en buenos términos hasta con un beso. Hay gente que se queda con ganas de seguir hablando. Yo creo que en primer lugar es muy bueno que aprendas el arte de la moderación, del autocontrol, el trabajo de la famosa inteligencia emocional que tanto se ha platicado porque muy poca gente la aplica. ¿Se ha dicho tanto de la inteligencia emocional? Esa razón de más que tengo para controlar mis emociones, sobre todo esa fiera que llevo dentro. Si en medio de la discusión te das cuenta que los ánimos están ya muy caldeados, que no van a llegar a ningún sitio, por favor, amiga, amigo, apela a la lógica, corta la discusión, pon ahí, ¿sabes qué? O propon que ambos se enfríen de alguna manera para continuar hablando. ¿Sabes qué? Mira, estamos discutiendo y vamos a terminar peleados. Mejor si quieres lo seguimos hablando al ratito o mañana. Hoy en la noche lo platicamos. Y de veras cambia completamente eso. Evita enviar mensajes, que es una costumbre que tienen muchas personas. Enojados mandan mensajes de texto o mandan un WhatsApp, pero enojadísimos. Alguien me dijo, cuando estés bien enojado, retírate del teclado, retírate de la forma de expresar tu enojo a través de las letras, porque después el 80% de lo que escribimos nos arrepentimos. A lo mejor no del hecho, pero sí de la forma. Ahora, ¿qué haces después de discutir? ¿Qué haces después de que terminó esa discusión? Mi recomendación es bien clara. Lleguen a un acuerdo final. Discutimos, hablamos, no estoy de acuerdo con esto, tú estás de acuerdo con esto, yo no. Bueno, pero llega a un acuerdo final. Bueno, entonces quedamos en esto. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver, ¿no estás de acuerdo? Bueno, ¿quieres que lo sigamos hablando mañana? Te recuerdo que la mejor inversión que podemos tener se llama familia. De veras, la gente con la que vives, la gente que amas, la gente que quieres, esa es la inversión más grande, pero desafortunadamente no sabemos expresar lo que sentimos o lo expresamos de una manera, lo expresamos de una manera incorrecta. Si tuviéramos formas prácticas de poder expresar la tristeza, como ya lo sabes, Joel, porque de repente, ahora, gracias a la tecnología en el WhatsApp o en cualquier correo, tú puedes expresar emociones. Claro, yo nada más le pongo el emoji ahí, el iconito, la carita, soy triste. Oye, sí, sí ayuda eso, en serio. Claro, y sí entienden. Hay muchas personas que todavía no, que batallan. Yo batallo. O sea, pones hola y una carita triste, ya sé. ¿Qué te pasó? Luego, luego, luego. No tienes que decir, oye, ando triste, ya nada más con la pura carita. No, y ¿sabe qué, doctor? Actualmente hay ya 1,100 emojis. Emojis. Emojis, ¿cuántos? 1,100. Y acaban de aprobar hace poco 72 más. No. O sea, ya hay más. Y para aquellas personas que les encanta compartir este tipo de íconos, que nosotros los vemos en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, que nosotros los compartimos. Bueno, pues aplicaron más. De los que más destacan y que muchas personas querían, era, por ejemplo, los que ahorita se están utilizando mucho es aguacate, que ya hay un aguacate también ahí en forma de emoji. Tocino. Está también por ahí un taco, que ya aparecen ahí. Tengo ganas de... Y le pones un taco. Ya, ando en el taco. Un burrito. ¿Y tú crees que llegue un burrito? Un burrito también. Un burrito de comida. Sí, de comida. Hay hasta payasos, hay vaqueros, hay hasta un corazón negro por aquellos darks. A ver, ¿qué significado tiene un corazón negro? Pues no sé, o sea, como que no me va bien en el amor. Soy bien darks. No sé, muy raro. Yo no lo usaría, digo, no me llama la atención a mí el corazón negro. Pero, por ejemplo, hay también los dedos cruzados. La manita... O sea, fíjate, ese lo puedes usar como... Oye, de suerte que te vaya muy bien, que te vaya muy padre. Suerte, que te vaya bien. La mano cruzada, hay hasta vampiros, zanahorias, pepinos, hay muchos. Como ahora que jugaron los rayados del Monterrey, la gente enviaba una fotografía y ponía un texto. Hagamos changuitos para que ganen. Y ponían a dos changos teniendo relaciones. Y ya por eso ya aplicaron estos nuevos que están padres. Digo, muchas personas lo pueden utilizar y que ya estaban esperando estos cambios por parte de emojis. Ahí está la recomendación. Bueno, como siempre, tú con noticias originales, Joel. Sí, hay que comentárselas a aquellas personas que aún no se han dado cuenta. Busquen en su celular, ya debe haber aparecido una actualización. Ahí se van a dar cuenta que hay nuevos íconos. Gracias, Joel Garza. Te recuerdo que no hay nada mejor como expresar tus emociones. Bueno, si a ti te gusta expresar tus emociones y hay gente que ha dicho que los emojis les ha ayudado demasiado a poder expresar lo que sienten. Oye, en gusto se rompen géneros. Qué bueno. Yo respeto mucho a mi esposa preciosa que siempre utiliza dibujitos para expresar lo que siente. Mi hijita ni se diga. Mi hijo y yo como que no tanto, pero ellos sí lo expresan así de esa manera. El ja, 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 pues hay gente que todavía ponemos ja, ja, ja. Y no estás acá. Ja, 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 ¿verdad? Tampoco. No estás. No, pero le ponemos así. A veces pones una sonrisa y ya con eso te evitas el poner letras. Oye, gracias. No te vayas. Estás en el placer de vivir. Ahorita volvemos. Bendito hábito que muchos hombres y mujeres tienen y adolescentes y jóvenes que es el autocontrol. El poder controlarte cuando las cosas no salen como tú gustas, como tú deseas, como tú quieres. Para mí es una de las características más grandes que tiene la gente madura, la gente que es líder, pero líder proactivo, que sabe controlarse. Entiendo. Situaciones que nos enojan hay muchas. Situaciones que nos sacan de quicio, uh, sobran. Pero el poder autocontrolarte el día que tú digas estoy aprendiendo a controlar mis emociones. Así empieza, ¿eh? No empiece a decir es que estoy de hoy en adelante me voy a controlar. No, hombre, ya sabes que te vas a resbalar, hombre. Te lo digo por experiencia. Tres hábitos estoy aprendiendo este año. El de al control de mis emociones ya lo trabajé el año pasado y gracias a Dios avancé mucho. A comer saludablemente. Estoy aprendiendo a saber en quién confiar y en quién no confiar, que es un aprendizaje que deseo tener en mi vida. Y también estoy aprendiendo en este año a, bueno, es un nuevo idioma que quiero aprender, que estoy evolucionando y para eso estoy aprendiendo este nuevo idioma y le dedico cierto tiempo al día, aunque sea cinco minutos diarios, aunque sea diez, quince, a veces puedo más, pero no dejar mi propósito desde enero dos que inicié con esto hasta ahorita. Usa la frase estoy aprendiendo a. Tienes un genio de los mil demonios, estoy aprendiendo a controlar. No comes y, pero no comes, tragas. Estoy aprendiendo a comer saludablemente. Estoy aprendiendo a tener paciencia. Estoy aprendiendo a ser más prudente. Hola, ¿qué tal? Habla Leti. Leti, ¿estás aprendiendo a qué, Leti? Estoy aprendiendo a controlar mi carácter. ¿Por qué, Leti? Cuéntamelo absolutamente todo. Justamente platicaba hoy con mi mamá y me dice, ay hija, antes eras, yo te decía algo y explotabas de todo, te molestabas, explotaba contra todos y sin darme cuenta que la demás gente no tiene la culpa de lo que me pasa. Sí, eso sí es cierto. amiga, ¿y luego? Y pues, ahora, antes de enojarme, ahora sí que aplico la, tu técnica de los tres segundos, ¿no? Ay, pues no es mía, pero si veas qué buena es esa técnica, qué bueno que la recordaste, amiga. Claro, tomo aire por tres segundos, lo mantienes tres segundos, y lo inspiras en... Exactamente. En seis. ¿Qué crees que con eso se me baja de volada el enojo, eh? Oye, qué bueno que lo estás diciendo, ya se me ha olvidado, bueno, yo las practico, pero ya no me... Yo procuro ya ni con la técnica, o sea, espérame, depende del sapo, de la pedrada y aparte, yo no voy a bailar al son que me toquen, porque me acaba de pasar ayer en un aeropuerto de la República Mexicana, no voy a decir en cuál, pero empieza con Ciudad y termina con México, ahí me pasó. Oye, me quitaron una loción de, ok, 105 mililitros la loción, tenía más de la mitad, le dije, amigo, son 5 mililitros, pues aquí hice 105 y es menos de 100 mililitros, y bueno, son reglas y tengo que acatarlas, y ¿sabes qué le dije? Porque antes me enojaba mucho, ¿sabes qué no me voy a enojar? Ok, quítamela, ni modo, bueno, si quieres salga, caballero, si quieres salga a documentar, porque si puede salir usted a documentar, mi vuelo sale en 15 minutos, amigos, ya están abordando el ser que se está aquí enfrente, que se está oyendo, este, bueno, pues es que, pues tienes sin cuidado eso, ¿verdad? ¿Quién te manda a llegar a César Lozano tan a tiempo al aeropuerto? Pero antes yo me enojaba y ahora dije, mira, a ver, ¿gano algo? ¿Sabes qué? Se trae unos tubitos que compro en Estados Unidos donde puedes traer loción así en forma práctica en tu bolsa, en tu saco, traía tres, vámonos a llenar los tubitos y no te llegan, me dice, no puede vaciar los tubitos aquí, me permites acabar, ya me falta nada más uno y aquí está, ahí está, como quiera queda un chorro, duele y duele mucho y no porque seamos codos, que queden, que claro eso, simplemente tanto que cuesta una loción y lo para que te la quiten por cinco mililitros. Claro que sí, pues sí. Ya me desahogué contigo, amiga. Estoy aprendiendo a, oye, ¿se vale enojarse? Te pregunto a ti, Leti. Pues, depende de la situación, enojarse a lo mejor sí, pero no con todo mundo, porque luego explotamos contra gente que ni tiene nada que ver y ahí estamos gritos. qué buena, qué buena respuesta diste, y te aventé una patineta, a ver si te resbalabas, porque normalmente dicen, sí, sí se vale, no, no con todos y no por todo. Exactamente. Hay niveles. Oye, Leti, gracias por llamar. Hay niveles. Hay niveles, hasta los perros tienen raza. Gracias, Leti, gracias por llamar, ¿eh? A ti. Gracias, que estés bien, muchas saludos. Oye, ocho llaves, espérame, no me cuelgues, ocho llaves que abren el corazón de tu pareja, casada, soltera, viuda o divorciada. Casada. ¿Felizmente? Felizmente casada. ¿Cuántos años llevas? Ocho años, cumplí en enero. En enero, ¿cuál crees que sea una de esas llaves? Porque ya llegó Aurelia Flores y viene a decir que hay ocho llaves. Di una, a ver si la atinas. La confianza. La confianza. Vamos a ver si está. Te quedas conmigo escuchándolo, ¿sí? Claro. Gracias, gracias, Leti. Vamos, una pausa, no te vayas. Aurelia Flores, hoy en el placer de vivir, dice que son ocho llaves que abren el corazón de tu pareja. Te he ido como en feria en el amor. Escucha lo que te va a decir. Ahorita vuelvo. A mí me gusta cuando hablamos de temas que van directito al corazón de las personas y tomamos decisiones. Me conecto en este momento hasta Perú para hablar con la autora del libro En busca de un marido que es Aurelia Flores Barzola y que es coach de pareja con especialista también en programación neurolingüística. Te saludo con mucho gusto, Aurelia Flores. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor César Lozano. Muy feliz al escuchar su voz y compartir este tema maravilloso. Oye, yo más feliz. A ver, dices que son ocho llaves las que abren el corazón de tu futuro marido. O sea, ¿te vas a dirigir a las mujeres solteras en edad de merecer? Exacto, a las mujeres solteras. ¿Cuál sería la primera llave que abre el corazón del futuro marido, amiga? La primera llave en el libro es acepta, mujer, creciste. Cuando la mujer reconoce que creció, es responsable de su vida, es como un árbol muy fronso con frutas deliciosas. Y recuerda que un árbol que está con frutas hermosas está dispuesto a dar. ¿Qué quiere decir? Que aceptó y aceptó que es una princesa y está dispuesta a amar porque primero se amó ella. Ya que para poder crecer como un árbol frondoso, la magia es ¿Qué pensamientos estoy diciéndome a mí misma? Oye, que es un error bastante garrafal porque muchas veces el diálogo interior es solamente negativo. Pues, ¿cómo quieres atraer cosas positivas y nada más nos estamos hablando de negativo? ¿Cuál sería la segunda llave, mi querida Aurelia? La segunda llave, doctor, es la sonrisa. La sonrisa abre todas las puertas, ya que con un lenguaje no verbal decimos mucho. Simplemente la sonrisa te abre las puertas, que a veces lo hemos cerrado simplemente con nuestro gesto. Oye, amiga, ¿y por qué hay tantas personas que dicen que, pues así soy, si me van a querer que me quieran como soy, yo no puedo andar sonriendo porque, pues soy auténtico, auténtica, y pues no han salido las cosas como yo he querido, y si me quieran, pues quiéranme así. ¿Qué les dirías a las mujeres que son así? Mujeres maravillosas que me escuchan en todo el mundo, pues decirles que el hecho que tú puedas abrir esos labios hermosos hace que te abres al universo, a la prosperidad, al amor, a la salud, a la economía. El simple hecho, y recuerda, la sonrisa no cuesta, es barata, es gratis, y sobre todo está en tus manos. ¿Cuál sería la tercera llave de las ocho llaves que estás promoviendo en tu libro En busca de un marido? ¿Cuál sería la tercera, Aurelia Flores Barrosa? Esta tercera llave es, doctor, el saber escuchar. Acá hacemos un ejercicio que es muy simple. Por una hora, mujer maravillosa, escribe en una hoja qué es lo que estás pensando de ti. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? El hecho que te escuches a ti primero, te va a ser más fácil escuchar a la otra persona. Y acá le agregamos un sazón muy especial de programación neurolingüística. ¿Qué quiere decir? Si podemos escuchar a nuestra pareja, nos daremos cuenta en qué canal está hablando la persona. Hay tres canales, como es visual, sensorial y auditivo. Si la persona es visual, va a usar este término, doctor, mira, ves, has visto, vamos a mirarlo. Y la persona que es sensorial va a decir, hoy, qué rico, qué armonioso, esto me huele muy bien. Mientras que la persona auditiva va a decir, escúchame, óyeme. Si tan solo detectamos en qué canal nuestro futuro marido nos está hablando, vamos a poderle comprender si es más auditivo, es más sensorial o es más visual. Y recordemos que las mujeres somos más visuales y sensoriales y el hombre es más visual. Pero tan solo con darnos cuenta qué términos utilizando esa persona que queremos atraer a nuestra vida, nuestra comunicación va a ser de la forma más armoniosa. Si escuchas un poquito, y le digo a mi público de eco, es porque estamos conectados hasta Perú con mi autora, la autora del libro En busca de un marido que se ha vendido muchísimo tu libro a nivel internacional, Aurelia Flores Barzola. ¿Cuál sería la cuarta llave? Conoce a tu marido, así se llama la cuarta llave. A tu futuro marido sería, ¿verdad, amiga? Exacto, doctor José Lozano. En ese aspecto nos referimos a que tenemos que saber, mira, en primer lugar es conocernos a nosotros. Si nosotros nos conocemos, va a ser muy fácil conocerlos a ellos. Acá hablamos de un tema muy crucial, se podría decir, porque hablamos un poco del dinero. ¿Qué tipo de hombre yo quiero atraer? Tal vez un empresario, una persona escritora, o tal vez un conferencista, o tal vez una persona que simplemente le gusta emprender. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Autovalorándonos nosotros en qué estamos. Recuerda que si tú quieres atraer a un hombre empresario, imaginemos, pues tú tienes que estar en el mundo empresarial. Pues aquí la clave es nosotros decir en qué quiero. Pero para saber en qué quiero, tenemos que detectar qué acciones estamos realizando. Y para ello, en mi libro le recomiendo un libro muy fabuloso que te va a explicar de eso. Desde Robert Higertal, ¿en qué cuadrante nos encontramos? Ya que no todo se vive del amor, también se vive de la parte económica, que eso hace que la vida fluya de maravillas. Amiga querida, pues esta es una probadita de las llaves. Yo quisiera tener el tiempo suficiente para platicar de las ocho llaves, pero las voy a decir rápido. Y la gente que tenga el interés, por favor, en las plataformas digitales puedes encontrar en busca de un marido de su autora, Aurelia Flores Barzola. Las llaves que faltan es, aparte de conocer a tu futuro marido, empieza por admirar a tu futuro marido. Porque cuando el hombre se siente admirado, olvídate, amiga, no te imaginas. Valóralo también. Y hoy es el momento de dejar una buena impresión. Y se vale la perfección, que es la octava llave. Mira, de veras que está muy bueno tu libro, amiga. Y deseo que todas las mujeres que desean contraer matrimonio, que andan buscando a su pareja. A lo mejor no para el matrimonio, para vivir con alguien, lo lean. ¿Dónde te puede encontrar el público para las personas que quieran que les envíe ese libro? O personas que quieran tener un contacto directo hasta Perú contigo, amiga. Para poderse contactar, solo puedes visitar a la página web, que es, para conocer a profundidad el libro, es embuscadeunmarido.com. En ahí te dice, a detalle cada llave. Y sobre todo, podemos tener un acompañamiento maravilloso, solo escribiéndonos en contacto. AureliaCoachingTNL, arroba gmail.com. Oye, ¿tienes Facebook, Aurelia? Sí, es Aurelia Flores Barzola. Puedes entrar a la página www.embuscadeunmarido.com o en su Facebook, que es Aurelia Flores Barzola. Ahí la puedes encontrar. Aurelia, te agradezco mucho que hayas estado en el programa. Que sigan los éxitos como conferencista y también como escritora con este, tu primer libro, En Busca de un Marido. Muchas gracias, Aurelia. Y saludos hasta Perú. Gracias, doctor César Lozano. Ha sido una bendición. Y gracias, gracias. Éxitos a usted también. Una breve pausa. Ahorita volvemos. Estás en el placer de vivir las llaves que abren el corazón de tu futura pareja. Aurelia se dirigió hacia los hombres. Ella como mujer le da los tips hacia nosotros, los caballeros. Pero ahorita te voy a dar otros tips que te van a servir también a ti. Si quieres conquistar el amor de tu pareja. Y tú eres hombre y te están faltando ciertos tips. Ahorita te los digo. Oiga, tenga mucho cuidado con aplicar la ley del hielo. Déjame hacer un comentario adicional para todas aquellas y aquellos que les encanta hacerse los ofendidos. Deja tú que haya una discusión de pareja. No, no hubo discusión. Tú te enojaste. Te emperraste. Estás enojado porque llegó tarde. Estás enojada porque no se acordó de tu aniversario. Tú te enojaste porque llegaste y no estaba ella y te había dicho que iba a estar. Y la casa toda tirada y llegaste a trabajar. No había nada para cenar. Y luego llega y no se hablan. ¿Qué tienes? Nada. Oye, ¿te dije algo? No. Ay, ¿algo tienes? No, no tengo nada. Ahorita vengo. Oye, ese tipo de acciones, de actitudes comprobadísimo. Que lo único que hacen es, el poco amor que queda, se va consumiendo como una vela. Esa gente que no acostumbra a decir lo que pasó, lo que sintió, lo que padeció. Te puedo asegurar que no se le quiere, se le aguanta. Oye, ya es un hábito. Ya tu señora lo platica. Ya tu mejor amigo, tu mejor amiga lo dice. Oye, no hombre, te deja de hablar. Algo trae. Y uno empieza a inventar. Mira, al principio cala, te lo digo. En la amistad y en el noviazgo y en el matrimonio. Al principio cala, que te hagan la ley del hielo. La segunda vez que te lo hacen, ya no te cala, ya te molesta. La tercera vez que te lo hacen, mira, me molesta y me repatea. La cuarta vez que me lo hacen, ay, mira, déjalo. Déjalo, a rato se le pasa. O sea, entramos en una etapa de inercia o de indiferencia. Pues que se quede sin hablarme, hombre, ya. Y a ese quiere jugar, pues déjame aprender a jugar ese jueguito. Y hay veces que la persona se hace más experto que tú en jugar ese juego. Y desafortunadamente ahí nadie gana. Yo no sé si tú estés de acuerdo, pero muchísima gente tiene esa pésima costumbre de guardar silencio en lugar de hablarlo. De no decir lo que pasó. De no aclarar el punto en lugar de expresarlo. Y al paso del tiempo, eso causa una factura o te cobra una factura muy alta. Y para mí de las peores es que los hijos están viendo que le estás aplicando la ley del hielo a su papá o a su mamá. Y que mira, mi mamá y mi papá no se hablan. ¿Cómo crees que van a actuar tú esos hijos cuando pasen los años al ver que tú no le hablas a tu esposa? Pues van a hacer la misma actitud con sus parejas. Y lo van a hacer también con sus amigos. También los van a mandar al diablo y tampoco los van a querer. Y cuando ya estemos viejillos y veamos cómo empiezan a quejarse de que no, pues no me comprende papá, no me comprende mamá. Ay, mijito, pues sí, pues te casaste con una niña muy rara, rara. El raro fuiste tú de quien heredó o de quien aprendió esas mañas. Discúlpame si te ofende y te agrede este tipo de comentario, pero a mí en lo personal me ha ayudado mucho a no aplicar más la ley del hielo. En alguna ocasión la apliqué. Y nada más de pensar o imaginar que mis hijos puedan llegar a heredar ese tipo de acciones. Entre ellos mismos, hombre, porque nada duele más a un padre que ver que los hijos están peleados. O ya nos vamos. Deseo de corazón que este programa te haya gustado. Te quiero reiterar que cada programa que hacemos lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto y siempre pensando en temas que te ayuden a eso, a disfrutar el verdadero placer de vivir. Te saludo a ti donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias por todos los mensajes que recibo durante la transmisión de este programa. Y te recuerdo, el programa se realiza siempre pensando en temas que te sirven, pero también en todos los que ustedes me sugieren a través de mis redes sociales. Entren a cesarlozano.com, es la página oficial, y por ahí puedes entrar a mi Facebook oficial, al Twitter oficial, al Instagram. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¡Gracias! Reservados.